Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros Cecilia Romero. Usted la conoce muy bien. Una mujer que toda su vida ha meritado en el Partido Acción Nacional. Dirigente, presidenta de ese partido. Diputada, senadora. Muchos cargos. Cecilia, me da gusto. Bienvenida. Igualmente, Ricardo. A tus órdenes y a las órdenes de todos los que nos ven. Sí. Cecilia, pues sorprendió a muchos el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública. Hemos dicho nosotros que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. ¿Cuál es un primer comentario en este sentido del regreso de Ricardo Anaya? Bueno, un primer comentario es de alegría por el regreso a la vida pública de Ricardo Anaya. No cabe duda que Ricardo, como todos los seres humanos, tiene claroscuros, pero definitivamente su inteligencia, su capacidad y su liderazgo, después de haber sido dirigente del partido, diputado, candidato a la presidencia de la República, es necesario, como todos los liderazgos del país en este momento de México. A mí me da gusto, me alimenta la esperanza de que podamos juntos continuar y lograr el cambio que necesitamos en el país de manera urgente. Cecilia, muchos han planteado que pudiera regresar de nuevo a la aspiración presidencial. Otros dicen que es muy pronto. Sabemos todos los que estamos en este tema que para construir una candidatura hay que empezar, valga la redundancia, desde el principio. ¿Va de nuevo Ricardo Anaya la pregunta concreta? No tengo idea. Yo tengo la convicción de que Ricardo Anaya quiere colaborar a la reconstrucción de este país y seguramente lo hará desde el PAN, como nunca ha dejado las filas del PAN. Simplemente se retiró un tiempo del escenario público. Desconozco si tenga alguna aspiración ulterior, pero pues eso se tendrá que ir viendo. No podría yo contestar si él quiere, no quiere, aspira, suspira, como de muchos otros. No es el único, ¿no? Pero me parece que es importante estar y lograr e influir. ¿Tiene posibilidades, si no podemos decir lo que él piensa efectivamente, pero usted le ve posibilidades de regresar a una contienda presidencial cuando el escenario es muy distinto? El escenario es ciertamente distinto. Ahora lo decía Luis Felipe Bravo en una columna. Cuando Ricardo fue candidato en el 18 y lo que ha pasado desde entonces y lo que seguramente pasará hacia el 24, pues están cambiando. Estamos en un cambio de época, ¿no? Y las condiciones serán distintas. No sé si mejores o peores, pero el deseo de servir a México y la capacidad de hacerlo me parece que tanto Ricardo como muchos otros la tiene. A ver, ha reiterado ya dos ocasiones usted, muchos otros. Hay cuadros en el Partido Acción Nacional para hacer frente a esta emergencia que algunos le hemos llamado de esa manera, una emergencia política, económica, social, en todos los frentes de la vida nacional. Sí, por supuesto que hay cuadros en Acción Nacional. Yo quisiera decir algo muy importante. No necesitamos a un líder, a un mesías que se enfrente a otro pseudo-mesías. No es esa la necesidad del país en este momento. Ciertamente el ser humano y el mexicano busca siempre a alguien que lo guíe. Sin embargo, en este momento lo que requerimos son muchos liderazgos. Muchos liderazgos en los municipios, en los estados y, por supuesto, a nivel nacional para ir modificando la forma como hoy en día se están tomando las decisiones. Y, por supuesto, en el camino seguramente llegarán él o los líderes que tengan la capacidad de influir y de, en todo caso, encabezar una contienda. A ver, sobre ese tema, me parece que el propio Ricardo Anaya lo plantea de esa manera en su mensaje. Él dice que, pues, prácticamente será el salvador. A mí me parece que ese es un exceso. ¿Cómo lo ven ustedes este regreso como si fuese el Mesías prometido? No, de ninguna manera. Yo no lo veo de ninguna manera como el Mesías prometido. Me parece que él no se ve como el Mesías prometido. Como todos los que trabajamos en política, por supuesto, debe tener aspiraciones. Todos las tenemos y me parecen muy legítimas y muy buenas. Pero de ahí al Mesías hay un gran trecho. No necesitamos Mesías en este país y creo que no se trata de eso. A ver, si no es Ricardo Anaya, deme un par de nombres, si es posible, claro, de posibles aspirantes a estas alturas en el Partido Acción Nacional, con la salvedad. Y me parece que esta es la parte importante que tiene a su favor el PAN, que es el segundo partido más votado y más influyente en México, lo cual es decir mucho en estas circunstancias. Y eso también nos confiere una gran responsabilidad, no me cabe duda. Pero yo, sin pensarlo mucho y, por supuesto, de ninguna manera tratar de ir más allá de lo que creo, es que tenemos, por ejemplo, gobernadores como Pancho Domínguez en Querétaro, como Paco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, como Javier Corral en Chihuahua, como Mauricio Vila en Yucatán, que tienen y que han demostrado que tienen capacidad para gobernar. Simplemente veamos las encuestas que se hacen cada mes o cada determinado tiempo sobre la popularidad o el favor que los gobernadores reciben de sus gobernados. Normalmente los gobernadores PANistas están en los primeros lugares. ¿Por qué no pensar en alguno de ellos? Y no necesariamente ellos, también puede haber ciudadanos no partidistas que puedan ejercer alguna, que tengan liderazgo y que puedan ser convocados en acción nacional. Ahora estamos en época de aniversario y estamos reiterando y refrendando ante el pueblo de México que somos instrumento al servicio de la ciudadanía. Porque mucha gente luego dice, bueno, ¿y el PAN qué va a hacer? No, a ver, el PAN abre sus puertas para que todos colaboremos con el PAN, en el PAN, a hacer este cambio. Entonces yo veo que hay muchos liderazgos que están surgiendo y seguirán surgiendo de abajo para arriba. Y los que ya han escalado ciertos espacios, pues están en posición adecuada para poder, en todo caso, encabezar una contienda. A ver, Cecilia, esto que le voy a decir es una pregunta, pero se la hago con mucho respeto. No veo a un Manuel Crutier, por ejemplo, a un Diego Fernández. No veo a un Vicente Fox. No veo a estos grandes liderazgos que fueron determinantes en el cambio, en la historia, en los últimos 30 años del PAN. ¿Dónde están? Y pues habrá que buscarlos quizá con lupa. Bueno, sí, me parece que además todos somos hijos de nuestro tiempo. Yo admiro a todos estos personajes que usted acaba de mencionar, pero me parece que ahora necesitamos no revivir a Maquillo, no cortarle las barbas a Diego, no, no. Necesitamos un líder de este momento y de esta época. Y seguramente entre los que yo he mencionado y otros más, o otras más, podrán surgir hacia, en el momento adecuado, quien encabece esta contienda. Pero antes del 24 está el 21. Y aquí necesitamos muchos líderes que surjan, insisto, desde lo local. Ahorita vamos al 21. Dígame, la reaparición de Ricardo Anaya también fue motivo para una re-invitación a Felipe Calderón y Margarita Zavala para que regresen. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el PAN siempre lo ha dicho, y así lo han expresado los diferentes dirigentes del partido, que está abierta la puerta del PAN para quien quiera entrar o regresar al PAN. La reiteración se hizo, en todo momento, se hizo más enfática cuando hubo un fallo del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General, en contra del registro para Felipe y Margarita. Se reiteró esa invitación y ahora con el regreso de Ricardo Anaya se vuelve a reiterar, valga la expresión, esta invitación. Y la puerta está abierta. A mí me parece que sería muy bueno, la verdad. Creo que, como todo, despierta diferentes sentimientos, pero tienen un liderazgo, tienen una capacidad, tienen una trayectoria, y en el fondo pensamos igual. Entonces, a mí me parece que sí es importante que esté clara la posición del partido de tener la puerta abierta. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.